¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? Hablemos del arte, de ser amables, porque es un arte. Yo frecuentemente voy a una cafetería cercana a mi casa e invariablemente llegan personas mayores, muy bien vestidos, de traje. Me llama la atención su urbanidad, llegan buenos días, señorita, ¿cómo está usted? Sería tan amable de darme un capuchino, gracias, muy gentil, le pagan, le brindan su sonrisa, se despiden. Bueno, naturalmente aquella empleada se queda feliz porque es una manera muy amable de agradecer un servicio. Y yo pensaba, es que no nos cuesta nada ser amables y cómo podemos hacer felices a los demás. Por ejemplo, cuando vamos en el coche, si alguien nos da el paso, ¿cómo se lo agradecemos? Pues hacer nosotros lo mismo. O si vamos a pie, si alguien tiene la amabilidad de decir, pase usted, y ya tiene en el coche, pues también se agradece mucho, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Pues que no puede haber justicia a secas, de decir, voy al súper, ¿cuánto cuesta este refresco? Pues tanto, toma tu dinero, me doy media vuelta y me voy. Una palabra amable, de cortesía, un saludo al entrar o al despedirnos, pedirnos como ayudas, es que la amabilidad es como el lubricante o el aceite que hace muy grata la convivencia en la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales. Algunos les cuesta un poco más, a algunos les sale muy espontáneo. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por ser más amable, ¿verdad? Yo pienso que es un modo de vivir la delicadez extrema para que los demás sean felices, ¿no? A veces me acuerdo de un poema que decía el valor de una sonrisa, del poeta Enrique González Martínez. Y es verdad, una sonrisa, un gesto amable, cordial, pues le alegramos la vida a esa persona. Y otra cosa, no hacer discriminación de ningún tipo por su nivel social, por si es un empleado, el poli, el que cuida el coche. A todos saludar con amabilidad, con cariño, con respeto. Y quedarán muy agradecidos. Y contribuimos a que la convivencia sea muy grata en nuestra sociedad. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.